Ya está con nosotros José Raúl Molino, candidato a la vicepresidencia de la Alianza entre los partidos Alianza y realizando metas. José Raúl, primero, oye, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero te fue bien en Chiriqui ayer, hombre. Fui profeta en Chiriqui. Fui, tú que te abroché a mí en Chiriqui. Fui junto con Ricardo. La verdad que gracias otra vez a toda la provincia, a Boquete, los candidatos del partido a las distintas instancias de elección con quienes estuvimos el sábado a una reunión de trabajo y de animarlos, ¿no? Meterle un poco de pep a la gente. Y ciertamente estuvo bueno, estuvo bueno. Boquete riquísimo, David un horno. David un horno. Pero estuvo bien, estuvo bien, la pasamos muy bien, la verdad. Bueno, algo importante es, es decir, uno está yendo por todo el país donde hay esa, queda esa resaca. Yo creo que es la palabra más precisa de lo que pasó en noviembre. ¿Cuál es la sensación que hay? Porque pareciera, uno, dicen, el problema es que no hubo gobierno, el problema es que, pues, lo sobrepasó el problema. Es decir, ¿cuál es lo que ustedes han encontrado que han, que hay un hilo conductor en todo el país sobre lo que pasó en noviembre? Bueno, quizás Chiriquí, donde estuvimos, pues, fue la provincia, yo diría, más afectada, porque fue un tema de movilidad, más un tema de producción, más un tema de cosecha, más una complejidad de asuntos ahí que afectó a la provincia, no cabe la menor duda, mucho, decepcionó grandemente. Yo no sé si ahí alguien de gobierno se atreve a ir a Tierras Altas, por ejemplo, a caminar, pero la reacción es un nunca más, que nunca más se tranque Chiriquí, que nunca más vengan a abusar de nosotros de esa manera. Y yo he manifestado que ese mes y sencillo de protesta, para mal, cambió los parámetros de protesta, valga la redundancia. Porque hoy día cualquier grupito, cualquier persona, cualquier barrio, se siente en capacidad de tirar cuatro tucos en la autopista para Macho Herrera y trancar la autopista y dañarle la vida y el comercio a todo el mundo. Y peor aún, sin respuesta de orden público. Eso es peor, un país que ya tiene una tendencia hacia la anarquía, producto de la cobardía, la dejazón, el no me importa. Yo no sé, de parte del gobierno nacional, qué es lo que más esperan hacer. Pero en realidad, esos parámetros de propuesta han cambiado y serán difíciles. Yo auguro, porque si nosotros tuviéramos por delante una agenda transparentemente limpia, que no va a haber problema, que todo aquí es pan con queso, pues digo, bueno, no va a haber jaleos, pero aquí vamos a enfrentar en el próximo gobierno temas muy crudos, muy difíciles de explicar, de entender, de lograr apoyo, consenso, etc., como es el tema del seguro, que es el agua, que son temas que están ahí, 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 lacerando y molestando a todo el mundo en distintas partes, independientemente del estatus social. Porque digo, a los ricos también se les va el agua. O sea, no se les va el agua. Tienen otros problemas de basura, tienen otros problemas. Entonces, vemos que este gobierno lo mejor que puede hacer es como especie de crear un fideicomiso y meterlo ahí. Y que no hagan más nada, por favor. Que no se metan a resolver ningún problema, porque le embarran de la A a la Z cada vez que se meten. Hay que meterlo en un paréntesis, que alguien lo... Sí, pero aquí tiene que manejar el tono. Pero es que no lo están manejando. El problema es que no lo están manejando, porque si por lo menos estuvieran haciendo y resolviendo, no lo están haciendo. Y no es que yo quiera... La verdad es que yo no tengo ninguna presión con el gobierno, pero es que la incapacidad y la ineptitud es demasiado, demasiado rampante en términos de la política en general, de la conducción del país integralmente hablando. Entonces, yo siento que hay un espacio de gobernabilidad y de ingobernabilidad mayor. Y de gobernabilidad. Falta de gobernabilidad, pero también ingobernabilidad, enrayando en anarquía nacional. Entonces, esas cosas afectan el ánimo, la producción. Cuando tú conversas con personas que sufrieron, cuando tú conversas con personas que les afectó su cosecha, estoy hablando de en tierra alta, que fue quizás el área, reitero, más golpeada. Esa gente no quiere volver a pasar por esto. Nadie quiere. Por eso yo dije en Chiriquía, a nosotros no nos trancan más este país. Eso no significa amenaza, significa orden. Un país que tiene que llevar prosperidad, pero también orden público. Si no, esto no funciona. Tú no puedes dejar esto al son que le toque cualquier grupo anárquico para que destroce el país, la economía, la convivencia, las escuelas, etc. Eso no puede ser. Eso no se puede permitir tan sencillo como eso y me podrán decir lo que quieran decirme, pero simple y llanamente esas cosas no pueden volver a pasar. Porque hay... Es decir, el próximo gobierno, yo creo que nunca ha entrado un gobierno en democracia, en los 30 años que teníamos democracia, con tantos problemas pospuestos, y que en el próximo quinquenio van a tener que resolverse, y con un país, uno, que dejando de ser la gran estrella de América Latina. Es decir, por supuesto, hasta el gobierno de Nito Cortizo, tal vez se hablaba de Panamá como esa estrella ascendente que siempre ocupaba los primeros lugares en crecimiento económico, que siempre ocupaba los lugares en crecimiento de ingreso per cápita, que era el lugar idóneo para invertir, etc. Ya esa estrella se nos viene en descenso. Yo siento que, y comparto contigo, yo creo que hay muchos acumulados que hay que resolver, pero creo importantísimo hacer un gesto primero. O sea, entrando al gobierno hay que hacer un gesto de buscar a como del hogar una unidad nacional. Después, si eso se logra, con las fuerzas políticas, las civiles, etc. Sobre parámetros, claro, tampoco vamos a pedir un endoso político, tampoco vamos a pedir que se transformen en copartidarios. No, no, no. Señores, antes de adentrarnos, tenemos que ponernos con un mínimo de consenso, un mínimo de acuerdo nacional entre todos, para poder entre todos allanar ese camino, que no va a ser fácil. Tú me dirás que, políticamente hablando, quizás para algunos será provechoso, si se quiere, arrancar con un mazo, empezando el gobierno y dándole palo al gobierno. Bueno, esa es una opción que no va a conducir a nada. A nada. A nada. Tenemos que tener en cuenta que, salvo un milagro que no veo ahorita en las barajas de la política, yo no veo a nadie teniendo una mayoría cómoda en la asamblea. No la veo, no la veo. Yo siento que va a haber una asamblea en pedazos, ¿no? En pedazos me refiero, parcializada. Va a haber mucha representación. Mucha representatividad de grupos. Yo siento que la fuerza independiente logrará un par de escaños más en la asamblea, lo cual es muy bueno. Hay figuras que se ven, que prometen bien. Los partidos políticos no veo a ninguno, sinceramente, con capacidad de montar 36 diputados en la asamblea, Dios mío. Eso es una proeza, ojalá se logre por nosotros, pero es una proeza difícil, difícil, y lo digo llanamente. No quiero ser en este sonar pretencioso, pero lo veo así. Lo cual va a forzar al Poder Ejecutivo, al Gobierno, al Presidente de la República, a tener un cuerpo a cuerpo con cada ley que se pase. Claro. Y eso no significa más nada que buscar acuerdos, ¿no? Yo te digo algo, yo recuerdo el periodo de Guillermo Endara, en el que lo viví, como dices, después de la invasión, lo viví internamente dentro del Gobierno. Vi perder la mayoría legislativa. O sea, el Presidente quedó con 10 diputados, ingeniero, una cosa así del partido de Gobierno. Que ni era partido, después se hizo partido, ¿no? Después se hizo partido en el Gobierno. Y logramos hacer cosas grandes, a punta de pulso y a punta de conversación, diálogo, negociación, entre ellas el título del canal, el título constitucional del canal, el tema de lo que se impulsó, que falló el referéndum. Aboliendo el Ejército por chambonadas de otro que no viene a cuento mencionar. Y en ese tiempo no había ni bolsas de comida, ni becas universales. Bueno, tanto que la mayor parte de los diputados de ese periodo desaparecieron. Desaparecieron. Y el presupuesto de la Asamblea, para que tú dices las desproporciones donde estamos hoy, era 13 millones de dólares. Me decía Pepe Muñoz ayer, antes de ayer, que él, cuando fue Presidente de la Asamblea, el presupuesto era 64. Y estaba bien, o sea, cubría bien. Casi 300 millones hoy día, 270 números redondos. Es una barbaridad que hay que cortar de salida, de salida en beneficio de este país. Y entonces tener con los grupos o las bancadas, como se llaman, unas conversaciones muy importantes sobre los proyectos que hay que llevar adelante en la Asamblea, sobre todo los de mayor envergadura nacional y solución de temas nacionales como el Seguro Social y DAN. Los otros asuntos forman parte más de la agenda del órgano ejecutivo. Pero yo creo que estos son sensibles. Son sensibles. Hay mucha desinformación. Pero también mucha dejazón, de alguna manera. Yo no puedo concebir todavía la barbaridad que dijo un vocero del gobierno, Mezquita, hace dos años y medio, que ya el gobierno no tenía capital político para manejar el tema del Seguro Social. Lo tiró a la borda, así, boom. Tiró dos años y medio del gobierno. La mitad del periodo. Lo votó y ahí está el problema y Cristo padeciendo. Entonces, esos asuntos van a tener que manejarse cuerpo a cuerpo. No hay otra cuerpo a cuerpo en el buen sentido de la palabra. Y, por supuesto, con mucha visión, con mucho liderazgo y tratando de enrumbar la opinión de las fuerzas políticas del país hacia construir un consenso mínimo en temas importantes. Ya después nos agarraremos en la faena electoral más adelante en el periodo, pero el inicio va a ser clave. ¿Es distinto el Ricardo de 2009 o 2014 al Ricardo de hoy día? Sí, sí. Yo lo noto, es un Ricardo más reflexivo, ha aprendido de los golpes, tiene acumulada una experiencia que se nota a leguas conversando en distintos aspectos, la visión que tiene rápidamente enmarca por dónde pueden ir las cosas. Sin duda alguna será un presidente con mucho conocimiento de lo que es la mecánica de gobernar. Nosotros dos no nos vamos a enfrentar a una curva de aprendizaje para dentro de dos años saber cómo es que se maneja el presupuesto de la nación. Tenemos esa experiencia, lo hicimos bien, existieron errores que sin duda alguna no se van a volver a cometer, pero que nos dieron a nosotros ese bagaje político para saber por dónde van las cosas, por dónde hay que tener en cuenta a la gente por aquí y la gente por allá, buscar esa dinámica para los propósitos de volver a darles de país esperanza con orden, prosperidad, bajar el desempleo. Nosotros tuvimos un gobierno con cero desempleo en un momento dado. Ciertamente las condiciones generales macroeconómicas del país no son las mismas, pero tenemos que construir hacia allá. Yo creo que la economía hay que dinamizarla con proyectos, por eso el tema de renegociar esa deuda pública gigante, inmanejable que tenemos en este momento, hay que hacerlo, porque de lo contrario no va a haber cash flow para poder invertir. Todo no puede ser que tú estés pidiendo plata prestada, plata prestada y llevar esta deuda infinitamente al despeñadero hacia arriba y tirar toda esa plata a la plancha de panqueos, como decimos, apague planilla, apague gastos y queda cero para construir un puente, para cambiar el techo a una escuela. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces esas prioridades hay que tenerla en cuenta. Sin embargo, sin embargo, yo sí le doy mucha importancia, y ahora más que nunca, al periodo de transición de dos meses pequeños de gobierno, yo aspiro a que se nos dé la información completa, por mala que sea, hay que tenerla, porque por ahí hay que arrancar. Si tú no sabes cuán mal está la situación, no sabes por dónde tiene que ir. poder tomar decisiones hacia adelante. Entonces yo sí aspiro a que ese proceso de transición, y si no, en lo personal yo lo voy a denunciar. Pero cuando tú comienzas a levantar la alfombrita, si esa alfombrita no la levantó, quien tiró la basura abajo de ella, nos vamos a encontrar con bellezas que hay que decirle al país, claramente, como hizo mi ley en Argentina. Aquí estamos, aquí está la deuda, aquí están los compromisos, aquí está el país, aquí está el nivel de empleo, desempleo, etcétera, y poder proyectar con seriedad el rumbo de lo que se va a hacer. Yo no veo de otra conocer el Estado de la Nación, como yo llamo, el Estado de la Nación es fundamental para poder adentrarnos. No puede ser que vamos a entrar a solucionar el Seguro Social con ocho años en Estado financiero, por decirlo. Por ejemplo. ¿Cómo lo vas a ver? Cuando es una entidad que maneja números y en qué dimensión de números. Entonces, por cierto ejemplo, yo no quiero ni saber lo que habrá en el IDAM y en otras instituciones, y creo también, y a propósito de los diálogos en estos, no los diálogos, de las noticias en estos días, yo creo que si hay una entidad que hay que entrarle de frente a reestructurarla y darle músculo y ponerle pesos de la SEP. No podemos pensar que nosotros podemos seguir con una SEP disminuida, atemorizada frente a los regulados, a los prestadores grandes, que si la energía, que es muy fácil decirle, mira, ayer yo he escuchado a un señor ahí de la campaña lombana, que Martinelli le dio a la generadora, Martinelli ahora es el paño de lágrimas de todo el mundo, que si llovió más en el mes de marzo del chivo espiatorio, eso es culpa de Martinelli, porque no, eso es facilito decirlo, pero la charlatanería política no puede ir a donde está, la SEP es una entidad llamada a velar por la regulación de los servicios que nos prestan, o sea, los usuarios, temas importantes como la luz, yo soy una persona que tiene años de estarlo denunciando en mis redes, pues yo tengo casa en la playa, tengo casa en la finca, y a cada rato, acá pongo en Antón, 9 horas sin luz, 9 horas, 19, 27 horas, nosotros tenemos animales ahí como tiene mucha otra gente, por suerte en el tiempo hemos ido solucionando ese problema con planta eléctrica, con pozos, etcétera, pero el que no lo tiene, el que no puede hacerlo, entonces, tú una cría de pollos, por chiquito, mediano, grande, o sea, se te queda sin luz, ya tú sabes las consecuencias de los miles de miles de pollos que se mueren, entonces, ese es un asunto que va casado también con, liderazgo, con poner ahí una persona que no haya quedado empleado de ETSA, digo, de NERG, de Naturgi, perdón, las puertas giratorias, exacto, eso no, no siento que es lo bueno. José, bueno, me gusta como estás hablando, pero vamos a los pesos de Chichén. Venga, 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 los pesos. Nosotros tenemos, hoy es día 22 de enero, al día de hoy, en el escenario, tenemos cosas que deben resolverse, para tener claro, primero, el escenario electoral del 5 de mayo, que se gana con los votos, así es, punto, no importa, pero hay una dificultad que tenemos, en el análisis, de riesgo, que significa para Panamá, este proceso electoral, y he venido, siguiendo, José Raúl, de cerca, lo que está pasando en Guatemala, uff, no, entonces, ahora le voy a preguntar al político, no al abogado, el análisis político tuyo, ¿tú crees que el caso de Ricardo en New Business se resuelva, después del proceso electoral, o antes del proceso electoral, porque son dos escenarios totalmente diferentes? Es difícil, desdoblarme, ¿no? De ser abogado, de ser político, porque, el caso tiene un componente jurídico importante, yo creo que, hoy, mi olfato me dice, que el 3 de febrero arrancamos campaña, con Ricardo Martinelli, liderando esa campaña política, y vamos a, a llevar adelante, una campaña política de movimiento, de mucha masa, que no es difícil, donde Ricardo va, es como llevar a Don Bosco, ¿no? verdaderamente, hay que nada más llevarlo bien, y canalizarlo, y la gente se suma, y es una barbaridad, una montaña de votos, lo que tenemos encima, y hacer de Ricardo Martinelli, un issue político, un problema político, para los que lo quieren descarrilar, es muy, eh, yo te lo digo por mí, a mí no me gustaría, ganar una presidencia de la república, habiendo descalificado, el que iba a ganar, eso no, eso no le va a dar al país nada, el país quiere a Ricardo Martinelli, el quien llegue, va a llegar con muy poco, muy poco, de nada, o sea, el país quiere a Ricardo Martinelli, no quiera a fulano y mengano, entonces, si fulano y mengano, llenan en esas condiciones, ¿qué va a restar? los brazos abajo, de todo el mundo, entonces, yo creo que, vamos a arrancar campaña el 3, por ahí anunciaremos próximamente, donde vamos a abrir la campaña, un acto importante, político importante, electoral, y por otro lado, vamos a, trabajar duro, para que esa campaña, sea verdaderamente, la demostración de liderazgo, la demostración de, de lo que representamos, en la fuerza electoral del país, si se hace, si el escenario es, el que tú planteas, y no me puedo, olvidar de la, de la pregunta original, definitivamente, una cosa es con violín, y otra cosa es con guitarra, ¿no? Yo siento, que lo van a dejar correr, yo creo que, es una realidad, en la que está empeñado, el gobierno, o cierto sector del gobierno, pero también, hay una responsabilidad, por parte de la magistrada, o magistradas, que van a tener que tomar, una decisión, que va a ser, histórica, políticamente, hablando, en la vida democrática, del país, los que vimos ese proceso, sabemos, la cochinada, del proceso que fue, la audiencia, daba lástima, en haber, fiscales, ver testigos, ver toda clase de gente, que no pudo demostrar, absolutamente, la comisión, de ningún delito, con independencia, de esto que estás diciendo, y lo hemos visto, en América, por eso, todos los días, le hablamos, ahí está Guatemala, no, ahí está Guatemala, lo que está pasando, en Venezuela, lo que está pasando, en, en Colombia, lo que está pasando, en Bolivia, en fin, lo que te quiero decir, hay un plan B, sí, ahora voy, voy al medio, del proceso electoral, porque, el país espera, que se resuelva, este problema, claro, sin ese problema, nosotros tenemos siempre, que se pasa, sí, entonces, cuando tú y yo establezco, un IF, en todo mi análisis, el análisis murió, murió, claro, porque, no hay la menor duda, de que, Martínez, es, la expresión, de, el, el político, más popular, de Panamá, si yo saco, de la ecuación, esa, todo, es un, diferente, bien, vamos a suponer, que ocurre, el escenario, que tú estás planteando, entonces, vamos a plantearte, algunos puntos, que, que me parece, a mí, que está pasando, en estos, foros y debates, la gente, los políticos, los dirigentes, hablan con muy poca, para jugar, a jugarse, hasta siempre, a salvo, entonces, en el mundo político, nosotros tenemos varios riesgos, uno de los riesgos, que tenemos, es, por ejemplo, el, la creencia, en algunos sectores, minoritarios, de que ellos definen, el gobierno, y que ellos dominan, el gobierno, eso es un problema, bueno, eso es lo que está haciendo, la oligarquía, guatemalteca, dos, el problema que tenemos, ahora mismo, y con esta pregunta, te quiero dejar, es, los muchachos nuestros, los jóvenes, no hay posibilidad, de desarrollo del gobierno, cualquiera que sea el gobierno, si nosotros, no incluimos a los muchachos, o sea, cuando hablo de los muchachos, no me estoy refiriendo, a los niños, de la escuela primaria, y secundaria, no estoy hablando, de los jóvenes profesionales nuestros, de 25, a 40 años, que se encuentran ahora mismo, por ahí, populando, ya están formando familia, ya están posponiendo la decisión, de formar familia, y que además no trabajan, los papás los mantienen, en fin, tenemos una serie de muchachos, con talento, que tenemos que incorporar, que no están incorporados, ni en los partidos políticos, ni están incorporados, en los llamados independientes, son, la gran masa de muchachos, ¿qué haría en un gobierno, en el que tú participes, para que estos muchachos, nuestros, hacerlo participar, en la vida política? Yo siento que, lo principal, y primero que hay que hacer, es que retomen la confianza, en la vida política, que en este momento, no la tiene, yo tengo, cuatro hijos, que me han visto a mí, ser político, muchos años de su vida, casi toda su vida, que se han fajado conmigo, y su mamá, muchísimas veces, en torno a mí, y oigo sus debates, yo converso mucho, con mis hijos, y es la radiografía, de todo aquel, y creo que, el alto porcentaje, de votantes, va a estar entre 18, y 35 años, que es una, es una, no solo rebelde, una juventud, media rebelde, media ajena, a los temas políticos, ellos están más acá, en otra cosa, en el TikTok, y en las redes sociales, que analizando, y leyendo los periódicos, yo le digo a mis hijos, lean los periódicos, por lo menos, porque eso es importante, saber por donde va, el carro, el país, yo siento que hay que incorporarlos, hay que llamarlos, hay que escoger, representantes, de esa generación, para formar gobierno, es bien importante, yo siento que, el órgano ejecutivo, que es muy amplio, y muy grande, tiene que nutrirse, de la experiencia, de los que ya peinamos, algunas canas, con las que no tienen canas, yo soy, yo no quiero decir ejemplo, iba a ser, un poco ambicioso, pero, cuando Guillermo Andara, me invitó a ese gobierno, yo tenía 32 años, viceministro de Relaciones Exteriores, y fue ministro, a los 33 años, de edad, ministro de Relaciones Exteriores, 31 tenía, cuando empecé, y a veces me sentía, tú sabes, un poco abrumado, porque, primero, las responsabilidades, fueron muchas, y segundo, el reto, el reto personal, de no fallar, y de cumplirle al país, y en alguna forma, creo que lo hice, y lo hice bien, también, faltaron muchos, porque fue un gobierno, de mucha generación, vieja, para la época, para la época, algunos salieron del clóset, del 68, y arrancaron a gobernar, lo cual dio experiencia, pero no necesariamente, relevo, dio experiencia, pero no relevo, pero yo lo vi ahí, en primera fila, yo siento que hoy, de organizaciones, gremiales, importantes del país, aportan, genio, edad, y talento, hay que tomarlos en cuenta, hay que invitarlos, a que formen parte del gobierno, yo no estoy diciendo, que se inscriban, al partido político, eso es otro asunto, que no es lo que creo, estamos discutiendo aquí, estamos buscando gente, con especialidades, es que, el dirigir un país hoy día, yo te lo digo, por mis propias limitaciones, y hay cosas, que yo no voy a aprender, hay cosas con las que, yo estar, el loro hijo no da la pata, el loro hijo no da la pata, ya estas tecnologías, a mi me tienen que ayudar, a meter cosas, y sacar cuestiones, en el celular, nosotros no vivimos con eso, nosotros leímos periódicos, y escribíamos, y rayamos en tinta y papel, los muchachos hoy día, no, pero ese, ese talento, ese talento, ese talento, hay que incorporarlo, yo no tengo la menor duda, de que si, tenemos que hacerlo, porque, es la única manera, que vamos a formar el relevo, o sea, me decía, allá en Chiriquí, una, una persona con la que hablé, esta es la última elección, donde los mayores de 60 años, definen, de aquí para adelante, viene la elección nueva, la generación nueva, la generación nueva, y yo si apoyo, yo si, yo si apelo, a esa generación nueva, ellos, la regla indice, que van a vivir, más que nosotros, y mejor es que se preocupen, por tener un buen país, para que ellos lo dirijan, junto con otros, y tengan esperanza, sosiego, social, familiar, para poder tener, un buen empleo, mira, yo creo que todo aquí, se resume, y creo que es importante, lo que voy a decir, hay que incorporar, la informalidad, a la formalidad, y cuando te, te hablo de informalidad, yo no me refiero, al que anda por ir, recogiendo botellas, en la calle, yo no hablo de eso, yo hablo de la cantidad, de personas, que ya no les interesa, quizás la pandemia, modificó esos esquemas, y esos parámetros, a la cantidad de personas, que ya no les interesa, trabaja para nadie, ni siquiera hay una oficina, a trabajar, no, anda, anda, cualquier cafetería, de Panamá, y tú ves un montón de muchachos, con una laptop, una tablet, trabajando desde ahí, de ahí mandan sus cuestiones, no tienen que pagarle nada a nadie, tampoco cotizan, ni pagan impuestos, entonces, eso es una generación, de mucha gente, yo no sé cuántos serán, pero debe ser, de mucha gente, en un mundo informal, que no son lumpen, social, pero que son personas, que tampoco contribuyen, a la nación, de ninguna manera, eso hay que llevarlo, a un grado de formalidad, la informalidad, de estos jóvenes, nuevos emprendedores, se debe, a la rigidez, del código laboral, por supuesto, hay problemas, que nosotros no queremos discutir, pero nosotros estamos más preocupados, por los que están empleados, que por los que vamos a tener que emplear, estos muchachos, hay que incorporarlos, formalmente al empleo, pero tenemos que flexibilizarle, las leyes, que están, usted ahora si es abogado, puede decir, para poder yo disponer de alguien, de votar a alguien, primero me secuestran la empresa, entonces, uff, ya tú no tienes empleado, tienes enemigos, ahí es donde está el desarrollo, en los nuevos emprendedores, que requieren, no ser parte del gobierno, sino tener el espacio abierto, en que se creen condiciones, de confianza, para ellos participar, en la vida empresarial, como emprendedores, y que pueden atraer a los jóvenes, porque es que nosotros, usted y yo, que venimos de otras generaciones, y Fernando también, pero está un poquito más atrás, pero nosotros, que no vinimos de eso, nosotros nos formamos, en otra forma, pero el mundo ha cambiado, y la segunda pregunta, que te quería decir, era, tú fuiste, viceministro de relaciones, tú sabes la importancia, del valor geopolítico de Panamá, el valor geopolítico de Panamá, se ha incrementado enormemente, con la nueva situación, que hay en el mundo, pero eso no está en debate, nadie le interesa, pareciera, pero no, es que, pero eso es lo que, nosotros estamos enojados, con todo el mundo, el mundo está enojado con nosotros, nosotros con Colombia, nosotros somos complementos, de Colombia, y Colombia es complemento, de nosotros, Costa Rica, está bajo una seria situación, de seguridad, seria situación, de seguridad, arriba de nosotros, lejos, y no estamos hablando de eso, entonces nos ponemos contentos, por Bukele, pero no entendemos, que desde el punto de vista geopolítico, más importante que Guatemala, somos nosotros, no, no, no porque seamos panameños, ni porque estamos alardeando de nada, porque tú, crees que esto no, este tema no es un tema nacional, en primer lugar, y el primer tema que tocamos fue vital, yo siento que, tú no vas a regular esos emprendedores nuevos, con el código de trabajo del 72, olvídate de eso, que es otro, que es otro, exacto, por ahí no van los tiros, porque no hay una norma, que los pueda, que los pueda, regular, o solventarle su, su relación laboral, eso hay que hacer una buena ley de emprendimiento, con el propósito, de que se regulen allí, que se regulen con esa nueva ley especial, porque pueden hacerse leyes especiales, eso no tiene ningún inconveniente, ni choca con el código de trabajo, pero lo importante de esto, es incorporarlos, a la vida activa nacional, en términos integrales, no puede ser por ahí, que ande la gente con una computadora, debajo del brazo, y no paga impuestos, pero si va al seguro, va al Santo Tomás, y usa las carreteras, y usa las carreteras, y todo este tipo, que uno paga impuestos, es para poder exigir, un poco más de vida, lo otro, que bueno que lo hayas planteado, Panamá tiene un valor estratégico vital, para la región, y hoy más, hoy más, hoy más, somos quizás el único en el área, de lo que llaman el patio de los Estados Unidos, con un gobierno, primero democrático, y con tendencia a prolongarse en democracia, y tener un gobierno, con Ricardo Martinelli, estratégicamente útil, para desarrollar, y potencializar, ese valor regional, Guatemala es un tema un poco, está cerca, pero está distante, es un país que viene desde hace, varios lustros, va a tomar más tiempo, y es un país que viene desde hace varios lustros, cuidado por México, no es un país casi fallido, y búscate el triángulo norte, ahora Bukele salvó a El Salvador, pero ojo con eso, más adelante en el tiempo, que a lo mejor no va a sacar algunas canas, esto, comparto plenamente, Colombia, yo se lo he comentado a Ricardo, que quizás, la primera acción de política exterior, a hacer es, tener una reunión bilateral, de altísimo nivel, con el presidente Petro, que no ha venido a Panamá, que no ha venido a Panamá, que no ha venido a Panamá, yo no sé si lo han invitado, no, la verdad que no sé, pero, sí creo que con él hay que tener, aquí o allá, a mí esas cosas de que, ah, es que tiene que venir primero, para ir y después, a mí esas cosas me dan lo mismo, yo lo que quiero es hablar con el personaje, y definir a cuatro ojos primero, si hay voluntad de verdaderamente ser buenos vecinos, él puede tener sus ideas, nosotros no tenemos por qué compartirlas, pero si tenemos una realidad, que es más, que pesa más que una idea, que es la frontera del Darien, me decía en estos días, una altísima funcionaria de migración, que Estados Unidos nos dio a nosotros, 10 millones de dólares, para ayudar, pues ahí, al tema de la frontera, y a Colombia, 200, 200, eso es una diferencia abismal, en cuanto a cómo nos ven, porque yo creo, que los problemas están de este lado, de la frontera, no en Colombia, allá están los, lo que origina el problema, pero el problema de mantener, vigilar, y ayudar a esta masa humana, en una crisis humanitaria delicada, está del lado nuestro, aquí en Panamá, y ese es un tema, que tenemos que auspiciarlo, en buena fe, las conversaciones que he tenido, con autoridades de los Estados Unidos, es, ustedes son parte, de esta ecuación también, no se me vayan a olvidar, de que ustedes son el destino, de todo ese poco de gente, el destino, entonces, arranca esa caravana, llegando, esperando llegar a Texas, entonces, hay que hacer, una gestión de política internacional, entre los países, que tenemos este problema, desafortunadamente Ecuador, que comparte con nosotros, el inicio del problema, porque por ahí entra mucho africano, a ese país, está en el lío, que está, en una lucha abierta, contra los carteles mexicanos, de la droga, dentro del Ecuador, ¿no? Pero, necesitamos concertar, una reunión de altísimo nivel, de presidentes, para abordar esto, con mucha sinceridad, ya dejemos de, como dicen, de mamar gallo, ¿no? Que el problema está ahí, y está, es colombiano el dicho, y define muchas cosas, define muchas cosas, para poder, tener nosotros una solución, yo tengo algunas, personales, que no voy a decir todavía, pero, se le puede encontrar solución, a ese asunto, definitivamente, hay algo que tú dijiste, Colombia y Costa Rica, Costa Rica tiene un problema, al revés, ¿no? Costa Rica no nos exporta, violencia, no nos exporta narcos, tenemos una frontera, con Pazocanoa, que es como, yo le denominé, cuando era ministro de seguridad, nuestra pequeña Tijuana, porque, proporciones guardadas, es casi un Tijuana, eso para nosotros, y para ellos, donde hay muy poca ascendencia, del gobierno central de Costa Rica, en lo que pasa, en Pazocanoa, al señor oficial, de la guardia civil de Costa Rica, como dicen ellos, en Pazocanoa, es Dios, es Dios, y a mí, yo tuve experiencia, donde se limpiaba los zapatos, con la orden que daba, de la presidencia de San José, entonces, esas cosas, son problemas de ellos, pero Costa Rica, no tiene el nivel de problema, o no genera el nivel de problema, que nos genera Colombia, pero si, se está agravando, se está agravando, su situación interna, producto de la violencia, de los asesinatos, y de un presidente, pero es que, es que, es poco Costa Rica, es nuevo, acuérdate que él llegó, prácticamente, parece un extranjero, exacto, él llegó prácticamente, de Estados Unidos, creo, a trabajar, para presidente, cosa que el señor Arrevalo, tres cuartas partes de lo mismo, el señor Arrevalo, ah, en Guatemala, sí, 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 pero bueno, ese también es otro, es otra mezcolanza diferente, pero, yo siento que Colombia, hoy por hoy, después de los Estados Unidos, es el principal país, socio, país, frontera, limítrofe, con el que tenemos que tener, el más alto nivel, de relación política, y el embajador, que se nombre en Colombia, tiene que ser un enviado personal, del presidente, con alto nivel político, tú estudias la economía colombiana, y la economía panameña, son complementarios, tú te vas a dar cuenta, y si ves, la necesidad de Colombia, de usar el Atlántico, y el Brasil, de forma eficiente, nosotros somos, los que podemos dar, ese servicio, pero ellos pueden dar, muchos servicios, de inversiones en Panamá, pero para hacer eso, nosotros necesitamos, una frontera segura, nosotros hemos perdido, el Darien, porque no queremos, hacer nada en Darien, ni queremos comunicarnos, pero hemos perdido, el Darien, como nosotros tenemos, que habitar Darien, llevar la mano, al Estado, exactamente, que se hizo en nuestro tiempo, pero se olvidó, se recuperó el país, creo que nosotros, hemos puesto una barrera, contra el país, no solamente Costa Rica, yo hablo, le estaba hablando, al empresario, que estaba aquí hace, nuestro colega, nuestro gallo, la necesidad, de comprender el mundo, hoy, porque el mundo, se ha hecho más chiquito, así es, en el sentido, de los niveles, de comunicación, porque hay algo, José Raúl, que va a ser muy, distinto, bueno, muchas cosas, van a ser distintas, a las que ustedes, recibieron, en el año 2009, uno, es, por ejemplo, esa, pérdida, de esa, y hablaba, de esa, de esa fama, que tenía Panamá, por ejemplo, los Panama Papers, que fueron, un, devastador, tiro, a la, a la línea de flotación, de nuestra, de nuestra, devastador, de nuestra imagen, de esa no nos recuperamos, de esa no nos recuperamos más, y hay algo, que tú dijiste, hace casi 10 años, y que, hoy ya se ha puesto, muy en, en boga, referente, a que Panamá, pareciera ir camino, hacia Ecuador, un sistema de justicia, fallido, la, la relación intrínseca, y casi ya visible, que hay, entre el narcotráfico, y la política, todas esas cosas, van minando, a que nosotros, nos convirtamos en Ecuador, si el próximo gobierno, no toma, el toro por las hastas, bueno, lo dije, y me dieron, palo, pero está pasando, está pasando, no hay partido político, que esté inmune, no hay institución, que no esté inmune, a la infiltración, ahí tuvimos ese, ese, ese caso, en pedací, barbaridad, casi dos millones de dólares, en cash, una montaña de carros, de super lujo, no sé qué cantidad, 45 mil euros, una funcionaria, del tribunal electoral, que arrestaron, bajándose de un avión, viniendo de Europa, varios miembros, de estamentos de seguridad, metidos en el problema, y yo, eso me lleva a mí, a una conclusión, las costas panameñas, hoy día, permeadas, luego de que Varela, quitó los radares, están hoy siendo, caldo de cultivo, para todas esas actividades, porque no hay control, y compran el control, con qué, con el exceso de billetes, si tú te pones a ver, lo que se está incautando, en droga, sácale un porcentaje, por pequeño que sea, a lo que se queda en Panamá, por contribución, a que esa, a que esa droga pase, es una montaña de dinero, eso compra conciencia, compra votos, compra instituciones, compra policía, compra lo que te dé la gana, entonces, nosotros no podemos seguir así, nosotros no podemos tener un órgano judicial, como está amenazado, y mucho menos como está, o vamos a tener que llegar, a la triste época de Colombia, en donde los jueces, y los fiscales, van a tener que ser sin rostro, para poder administrar justicia, ojalá Dios, Dios quiera, no nos lleguemos a eso, pero si no le ponemos cuidado, a la periferia, de nuestro patio, a lo que nos rodea, pues clarito, podemos llegar caminando, por nuestros propios pies, a lo que es Ecuador hoy día, entonces, yo no quiero eso, y haré, si el pueblo panameño, nos elige, lo que esté, en mi humilde capacidad, para poder trabajar, y fortalecer, nuestra seguridad interna, y hacia afuera, por otro lado, tenemos el, el, la, 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 urgente necesidad, de meterle el lomo al canal, claro, sobre todo, en los conflictos, que están pasando, del otro lado del mundo, que hacen, que nuestra ruta, pueda ser, pueda ser, la elegida, pueda ser, si la correde, desgraciadamente, la tormenta perfecta se da, en el momento, de la discusión, de la ley del canal, de la ley del canal, capítulo del canal, yo fui parte de eso, y me tocó negociar, por el gobierno, arrendar a la asamblea, de la autoridad del canal, de Panamá, no es un agente, fuera de gobierno, de la república de Panamá, no, su política exterior, está determinada, por la política, por supuesto, entonces, que me preocupa a mí, el eco, internacional, de las declaraciones, que hacen funcionarios, de alto nivel, del canal de Panamá, con respecto a una urgencia, que la llevan, a niveles, incluso, más allá, de su propia realidad, nosotros en Panamá, nos sentamos, y le buscamos una solución al agua, y ya lo, pero, estamos dando voces de alarma, sin coordinar con el ejecutivo, lo que te estoy planteando, es que en este momento, la autoridad del canal de Panamá, que es una entidad, no es, el gobierno de la república, y no funciona, yo voy a hablar, de esa época, yo fui parte, de ese título constitucional, y el presidente Guillermo Endara, me encomendó la tarea, de negociarlo en la asamblea, por razones, de política interna, pero, tuve esa oportunidad, y tuve ese franco diálogo, con diputados del PRD, encabezados por Gerardo González, que hizo un aporte, a la nación desinteresadamente, que siempre, yo lo reconozco, cada vez que puedo, fue el hombre que llevó, la luz, de su partido, y de su bancada, en aprobar, los temas conflictivos, nosotros tuvimos un ministro, Jorge Rubén Rosa, que era ministro de trabajo, que renunció, al gabinete, para irse como diputado, a la asamblea, a pegarle a la norma, que dice que es prohibida, la huelga en el canal, él creía, pues creía, de que el canal, los obreros del canal, tenían que tener, la derecha a huelga, imagínense ustedes, con los sindicatos, que tiene el canal hoy día, si eso existiera, ya se hubiera trancado, eso hace muchas veces, definitivamente, y quiero a los televidentes, enfocarlos en el tiempo, cuando ese título, se armó, en el año 92, que comenzamos a trabajar, en el 92, junto con la ley del ARI, porque fueron en paralelo, a ciencia y con ciencia, nadie tenía muy claro, si los Estados Unidos, iban ahí de Panamá, vamos a empezar por ahí, empezando, si iba a haber transición, la transición, empezó a tomar, a tomar fuerza, ya en el gobierno, Ernesto Pérez Valladares, cuando ya estábamos, a cinco años, del 31 de diciembre del 99, pero en nuestro tiempo no, pero se, se legisló, se creó ese título, con mucha visión, y mucha innovación, jurídico-política, en el país, y si, creamos una autoridad, del canal, autónoma, independiente, pero por ningún lado, dice el título, constitucional, que eso es otro país, dentro de un país, que es como han querido, y esos son los nuevos, Sonia, que tenemos aquí, es esa gente que está allá, ¿no? Esa gente que siente, que ellos no tienen que darle respuesta a nadie, ni darle explicaciones a nadie, que ellos están por encima del país, y la figura del ministro de asuntos, del canal, se creó justamente, para lo que tú dices, José, de que fuera el IASON, el conducto comunicador, entre el órgano ejecutivo, rector de la nación panameña, y la junta directiva del canal, a quien se le dieron amplísimas facultades, hasta de legislar, prohibiéndole a la asamblea, la posibilidad de legislar, si no fuera a través, si no fuera a través de leyes marco, por eso que a mí, me llamó un poco la atención, y con un poco de coraje, lo puse en un twitter, cuando oigo a Quijano, al exaministrador Quijano, decir que bueno, que no hicieron lo arribando, porque es que le derogaron la ley en el 2006, y no hay ley, pues, y no pudieron hacer nada, en todos estos años, señor, la constitución le da a la junta directiva, la facultad privativa, de llevar al Consejo de Vinete, y a la asamblea, la ley que corresponde, a la definición de la cuenca hidrográfica, y el canal, si por alguna razón, que las conozco, porque también ayudé, a que el referéndum de 2006, no se le cayera a Martín Torrijos, y lo digo con toda honestidad, ayudamos los partidos políticos, de oposición de la época, a salvar el referéndum, excepto uno, ah, bueno, no, no, ese uno vino después en la votación, era Marco Amelio el presidente de ese partido, en ese momento, en ese momento, el canal de Panamá, enfrentaba, la disyuntiva, de cero credibilidad, menos cero credibilidad ante el mundo, y lo hemos ido subiendo, pero que ha pasado, se nos disparó, la autoridad del canal de Panamá, como si fuera un país paralelo, y a mi me tienen que convencer, de que no es así, a mi me tienen que convencer, de que la junta directiva del canal de Panamá, le da a este país un informe, por lo menos, cada dos veces al año, de como va el canal, o nos enteramos por ahí, porque algún medio informativo, hace una investigación periodística, y entonces, ah, falta agua, oh, falta esto, se dañó la tienda de agua, se rajaron las esclusas, eso no debe ser así, la conducción que debe tener, el canal de Panamá, con el órgano ejecutivo, sin meter una mano en la otra, porque de eso no es lo que se trata, ni de lo que yo estoy hablando, debe ser eso, para tener el canal incorporado, a la estrategia nacional de desarrollo, nuestro país, puede que crezcamos en la industria agropecuaria, que seamos más exportadores en piña, pero nuestro futuro es la logística, por amor a Dios, no nos vamos a poner a invertir las reglas del juego, en este momento, nuestro futuro es la logística, lo marítimo, lo de devoción al mar, lo que tenemos que hacer en puertos, lo que tenemos que hacer en cabotaje, lo que tenemos que hacer en zona libre, meter un tren que llegue a zona libre, un ramal de ese tren que entra a zona libre, y transformar ese emporio comercial caído, que tenemos en Colón, para generar puestos de trabajo en Colón, yo siento que tenemos que hacerlo, yo no veo por qué no, y eso pasa por una sola cosa, voluntad del presidente, que le diga a esa junta directiva, y al ministro del canal que se designe, usted es mi voz allá, que es lo que debe hacer, y ustedes hablan conmigo a través de él, y vamos a tener una reunión bimensual, de la junta directiva con el presidente, para hablar de todo, aunque no tengamos agenda, vamos a conversar, para que ustedes nos informen, y nosotros podamos nutrir al país, yo no le estoy pidiendo a ustedes, que nos permitan actuar dentro del canal, yo creo que eso no es, ni es mi propósito, y yo entiendo perfectamente, porque la vi nacer, y ayudé a hacerla nacer, lo que el título constitucional establece, pero lo que no podemos permitir, y lo digo tranquilamente, es que se nos fue el canal, desde hace tiempo, que la autoridad del canal, se nos fue del país, entonces estamos hablando allá, llegó el administrador del canal, como si llegara, Dios, él es un funcionario público, del estado panameño, él no es el CEO, de una empresa transnacional, que perfectamente lo pudiera hacer, y si lo fuera, lo pudiera bajo la ley panameña, exactamente, entonces, yo creo que eso es muy, muy importante, lo que tú has planteado José, y gracias por permitirme a mí, esta oportunidad, que muy pocas veces, estos temas son de interés, ¿por qué te lo planteo? Porque ahora, nosotros aquí todas las mañanas, conversamos, fíjate, mira el mundo, tienes una crisis en Yemen, que afecta al canal de Suez, y tienes una crisis en Irán, que afecta al canal de Suez, tienes una en Egipto, Mar Rojo, Mar Rojo, tienes una crisis, en el estrecho de Taiwán, sí señor, constante, tú tienes una, Panamá es parte, importante, de esta cadena, de comercialización mundial, entonces, nosotros tenemos que tener claro, que cada vez que alguien, que representa la máxima autoridad, del canal de PAN, habla, habla para el mundo, yo tengo los artículos, que se han publicado, y me preocupa mucho, todos son negativos, es la imagen, porque nosotros tenemos suficiente agua, y tenemos muchas formas, de resolver el problema, pero esa forma, tiene que ser pasar, por una política de Estado, con respecto, a la utilización, del agua dulce, de la República de Panamá, no es el canal nada más, el canal es una parte, de la República de Panamá, no es el canal. Un plan nacional de agua, un plan nacional de agua, es vital, 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 y te digo una cosa, en adición a ello, muchos de los barcos, que le meten esos misiles, llevan nuestra bandera también, o sea, que quedamos en la noticia, y quedamos en todas maneras, de todas maneras, así es, José Raúl Molino, gracias, como siempre, un placer haberte tenido acá, a la audiencia, y les agradezco siempre, por estas oportunidades, de diálogos, y preguntas, y respuestas muy inteligentes, gracias a los dos, gracias.